La segunda etapa del estudio de cero positividad al COVID-19 tiene como objetivo detectar la circulación endémica del virus en la población. Y en esta segunda etapa se le ha realizado una muestra de sangre de 5 mililitros para realizar la prueba de IgG por la tecnología SUM a cada paciente. La selección aleatoria de las familias que participan en el estudio implica el consentimiento de los mismos. Fuimos informados a través del consultorio para la enfermera, aceptamos y porque es muy importante para saber, tener conocimiento para nosotros, para la comunidad. De igual manera permite evaluar otros aspectos como la respuesta inmune en el caso de los positivos recuperados, el estado de salud en general, así como la manera en que se asumen y cumplen las medidas de higiene. Las dos fases son importantes, porque en la primera fase se detecta el virus en el paciente y en la segunda fase está la respuesta inmunológica del paciente, el IgG. El estudio tiene un impacto preventivo ya que abarca las llamadas zonas de silencio, es decir, aquellos lugares donde no han sido detectados aún ningún caso positivo de COVID-19. Es un estudio de cohorte en el tiempo con todo este mismo diseño muestral, ya son las personas que van a continuar, todos fueron partícipes con todo el conocimiento de lo que se les va a ir haciendo en cada etapa. El estudio de cero positividad está diseñado en tres etapas. La primera fase inició a principios del mes de mayo, ahora transcurre la segunda, cuyos resultados apoyan y enriquecen los protocolos y medidas profilácticas adoptados en Cuba para el enfrentamiento exitoso a la COVID-19. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.